Tan propios para que nosotros podamos seguir conociendo un poco más acerca de las cosas que suceden en el mundo. Así que hoy tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar acerca de no me puedo enamorar, a cuánto les ha pasado que están demasiado enfocados en lo que quieren para su vida y aunque el amor toque su puerta, realmente no están listos y no pretenden estarlo porque necesitan alcanzar ciertas metas. Hoy hablamos de esto y tenemos preguntas en las redes sociales, ¿es fácil enamorarse en estos tiempos? Es fácil enamorarse en estos tiempos, envíanos tu comentario al 3182-3948 y encuéntranos en Facebook como Café Caliente, de esa forma podrás estar comentando acerca de este tema, no me enamoro de nadie, ¿usted cree que realmente es fácil enamorarse en estos tiempos? ¿Sí? ¿No? Esperamos un mensaje de texto al 3182-3948 mientras veamos esta información.